No es difícil adivinar que la vida de Waldo Fernández ha sido dura. Le cuenta que su experiencia en la cárcel a los 23 años de edad fue terrible. La cárcel siempre es dura. La cárcel es dura, entonces llega un momento que ya para tú sobrevivir, como decía mi padre, cuando tú vives entre lobos tienes que agobiar como ellos. Entonces llega el momento que ya vas perdiendo la cordura, el ambiente no es el tuyo y te tienes que acostumbrar a ese ambiente. Entonces si hay que ser oso, tú eres oso. Si hay que ser damisela, eres damisela. Lo que tengas que hacer, tú tienes que hacerlo. Y llega un momento ya, por ejemplo, yo tuve desde todos los años que tuve preso, una etapa muy mala, muy mala en la prisión de Kivikán. Yo creo que si a mí no me sacan de la prisión de Kivikán como me sacaron en el año 78, a mí me hubieran matado. Tenía demasiados problemas y la mayoría fueron con guardias. Que ahí tú puedes tener problemas con presos, como yo tuve y como tuvo todo el mundo. Los presos de una forma u otra siempre están fajados. Pero hay problemas con guardias, es diferente. Te hacen la vida imposible. Entonces de ahí, de la prisión de Kivikán, fui trasladado a la prisión de Guanajay. Estuve un tiempo en la prisión de Guanajay y de ahí me gané, vamos a decirlo así. Me gané un pase especial porque había una fábrica en la prisión de Guanajay que estuvo parada muchos años, 11 años. Y yo y otros discistas echamos a andar la fábrica, una fábrica de clavos. Echamos a andar la fábrica. Entonces vino por parte del ministro que nos dieran a los dos un pase especial. Pero entonces se medían porque el otro tenía echado más años que yo. Y yo tenía echado 20 y pico años y yo iba a 6 y pico preso. O sea que no... Decían cómo le va a dar pase a esta gente. Pero bueno, era una obra en mi mentira, no podía decir que no. Y coincide eso que cogimos y salimos del pase, regresamos a la prisión. Y cuando regreso a la prisión, resultó ser que en otra prisión, ya que era una granja abierta, hacía falta un electricista automotriz y me mandaron para mí, a mí para allá. Era la prisión de mecanización que era sin guardia, en la granja abierta. Y ahí empezó el lío de empezar a salir de pase semanal y cosas así, con todos los años que tenía echado. Pues como yo había salido y no me había fugado, pues entonces ya eso servía ahí. Ahí me fue muy bien, en mecanización. Llegué a ser jefe de taller enseguida, en muy poco tiempo llegué a ser jefe de taller ahí. Se da el caso que él viene a la embajada de Perú, en abril del 80, y coincide en que yo cojo un pase. Y entonces en ese pase no pude meterme en la embajada, por estupideces de juventud. Y cuando regreso le hago el cuento a dos o tres amigos, esos dos o tres amigos, parece que uno tenía la lengua muy larga. Llegó a ir a un guardia, me meten una medida de seguridad en un calabozo y me mandan para la prisión de Guanajay de nuevo. En Guanajay se forman todo lo de Mariel y el lío de eso, y en mayo ya salgo de la prisión de Guanajay y directo para acá, para los Estados Unidos. Waldo es un testigo excepcional de lo que ocurrió en las cárceles cubanas cuando se produjo el éxodo del Mariel. Eso fue así, a nosotros nos reunieron, preso por preso le fueron haciendo una entrevista. Y nos decían en la entrevista que en caso de que el gobierno revolucionario te diera la oportunidad de abandonar el país, para donde tú quisieras ir. O sea, supuestamente ellos te daban una noción de donde tú querías ir, al sur, ¿no? Y te decían qué propiedades tú dejas, si tú tienes una casa propia, si tú tienes familia, cuéntate tu vida ese. Pero así pasó, a mí en caso mío me llamaron, yo supuestamente si iban a sacar gente del país, tenían que sacarme a mí de los primeritos, porque yo estaba precisamente cachado, como decíamos nosotros, en Guanajay, por lo que pasó de la Embajada de Perú. Como yo no me metí, pero traté de meterme en la Embajada, y ese cuento se lo hice a unos amigos, pues ellos sabían que yo era de los que quería, de los que había tratado de salirle. Nos llaman, nos montaron, nos vistieron de civil, estuvimos un día ahí en un comedor de la prisión de Guanajay, de ahí nos fuimos para el Mosquito, Mosquito, para Mariel, y así. Nos iban metiendo en línea, ¿cuánto falta aquí? Llevan 20 más en este barco, aquí metan 20 aquí. Entonces los dueños de los barcos daban completo, y si acaso sacaban 5, pero entonces los otros barcos al lado metían 5, 10, 15, los que cubieran. Así iban metiendo, llenando los botes, no solo con los familiares. Entonces, allí en Cuba, por ejemplo, la policía te decía en los barcos, ustedes reclamaron 10 familiares, te damos el 5 y tienes que llevar 20 escorias. Entonces los dueños daban batallos, entonces empezaban a meter un poquito más de gente, de familiares, pero siempre no hubo un barco que no viniera con un preso, lo mismo político que común. ¿Viste sacar anormales? Yo vi anormales en los barcos, y los vi en Forchafing, las bases, después, cuando estábamos. O sea, yo no estaba en Mazorra, ni vi a nadie sacar en Mazorra, pero sí los sacaban. Bueno, mucha gente eran anormales y viejos, personas muy ancianas, que llevaban ni se sabe qué tiempo en Mazorra, y los cogían, los vestían bonito, y les decían, vamos, que te vamos a retratar. Y cogían, los metían en un barco, y ellos no sabían ni dónde estaban, si estaba en un barco. Que eran la gente que llegaron aquí, después decían, bueno, ¿y qué hago? Gente que después te traban una gasolina y se robaban un caramelo, un chicle, o se robaban un pedacito de panqueo, un pedacito de pan, porque tenían hambre. Y ese tipo de anormales, no tenían idea de que estaban en los Estados Unidos. Y así yo vi muchos. Muchos no salieron de las bases, porque en las bases los detectaron que eran anormales. Pero hubo muchos otros, porque al principio eran más suaves, ya después empezaron a restringir. Pero los primeros que llegaron, sí, nada más que eran, tú eres familia de fugano, ven, pan, 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 dale para allá. Y soltaban una pila. Gente que le daban pena, decían, mira, este es tío mío, pan, y sacaban al tío, y después lo dejaban en medio de la calle. Pero así fueron miles de gente. Entonces, vinieron anormales, vinieron muchos delincuentes, muchos delincuentes malos, buenos, regular, muchos delincuentes ocasionales. Por ejemplo, yo conocí un bobito en el barco, que yo me puse a hablar con él, y él estaba preso porque se robó una lata de leche condensada. Y después me entero con una tía que estaba con él, que le echaron 15 años con una lata de leche condensada. Llegar a una tienda, ni siquiera hace nada. Llegarle y cogerle la lata de leche, y mandarse a con él con la lata de leche. Por eso le echaron 15 años. Y era un bobito. O sea, que no te valía la pena ni siquiera meter un número de locos, como decíamos nosotros, ¿no? Voy a hacerme el loco porque pase esto, ¿no? Si te haces el loco, lo que pasa es peor. ¿Cómo te incorporaste a esta sociedad? No, yo fácil, yo fácil, el tío de la que era esposa mía en esa época me decía a mí que yo parecía que había nacido aquí. Si yo me estaba adaptando a lo malo en Cuba, ¿cómo no me voy a adaptar a lo bueno? Y llegué aquí, inclusive, te digo más, una persona me dijo a mí, en Cuba tú que hacía, ¿no? Yo en Cuba era el electricista. Y decía, hijo, Dios te ayude, pero aquí para trabajar de electricista tienes que tener el BOAR, el Máster. Entonces imagínate, yo acabado de llegar al país, me empiezan a mencionar palabritas esas, que uno no conoce el BOAR, el Máster. Y yo decía, ¿y eso cómo se come? ¿Qué cosa es eso? Y resulta ser que salgo, vivía en Flagler a 65 y salgo con una bicicleta, contando las calles para no perderme, Flagler abajo. Y cuando llego a la 22 avenida, me doy una perdida porque está la 22 play, la 22 corto, las 22, que yo decía, ¿y esto qué cosa? Hay una pila de cuchillos, ahí me pierdo. Y en la perdedera esa entro en un taller y se lo digo, pido trabajo ahí y el hombre habla conmigo y ahí, gracias a Dios, me dice, empiezas a trabajar mañana. Vas a ganar 160 dólares por izquierda, me dijo él. Yo no sabía qué cosa es eso, por izquierda ni por la derecha, pero me dijo, si vas a ganar 160 dólares por izquierda. Nunca llegué a ganar los 160 dólares porque empecé a trabajar y a los tres o cuatro días le saqué chispa a un trabajo que había allí, que nadie daba pie con bola. Y yo me metí de fresco a decir, ese es el problema que tiene el barco, es esto y esto y esto. Y aunque el dueño peleó, pero yo resolví el problema que tenía el barco. Y el muchacho que tenía ahí el electricista era bueno, pero estaba acostumbrado, era el electricista de aquí en los Estados Unidos. Aquí yo digo que aquí no hay mecánico electricista, aquí lo que hay es cambia pieza. No es como en Cuba, uno con una caja de fósforo vacía tenía que arreglar un alternador, un dinamo, un motor de arranque. Aquí no, aquí es cambia, está malo, cámbialo. Y eso, había un problema grave eléctrico en un barco, una cigarreta casualmente. Y yo lo resolví. Y el dueño mismo, cuando se terminó el trabajo que le cobró al tipo, el tipo me dio mis primeros 150 dólares de propina. Y yo dije, no, si esto es así, yo, imagínate, voy a ganar 160 y me dan 150 propinas. Y ahí yo dije, no, el mundo es mío.